Ahora sí, estamos listos para la conferencia. Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto, quisiéramos invitar, rápido, ahí está, pero acá falta alguien al centro. Por favor, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros amigos actores que nos han acompañado en esta película. Yanela Neira, Rosana Fernández Maldonado, la espectacular de Chica Faite a Wedding Planner. Estefania Urube, David Carrillo. Tenemos unos actores que lamentablemente por chamba no han podido venir. Entonces, como nosotros somos babos, ¿dónde podemos entrar? ¿Dónde estamos? Por favor. ¿Qué para mí? Rosaneta, todos al colchón. Acá entramos todos, le han puesto sida, perdón. David Carrillo, ¿dónde está David Carrillo? ¡Al, al verco! Un colchón encima de otro. Porque esto está garantizado que aguanta cualquier cosa el vel, ¿verdad? Y mi género favorito va Comedia Romántica y Terror. Entonces, este... El lograr, este... Haber escrito esta comedia, que mi objetivo siempre fue que comenzaras riéndote y poco a poco entrabas en esta sorpresa tras sorpresa y sobre relaciones cuando cruzan esa línea de la amistad al amor. Quería sentir de verdad que cualquier persona pudiera sentirse identificado. Y creo que es lo que pasa. Porque esta película habla sobre la amistad. Primero que nada. Y me ha pasado, y hay unas distintas proyecciones internas que he hecho para llegar al corte que voy a mostrar al público, que lo que ha logrado la película es identificar a las personas con alguno de los personajes. Obviamente por el trabajo que han logrado ellos. Pero lo más difícil de verdad es este... Creo que es interesante trabajar con personas que se conocen mucho. Pero es difícil cuando esa confianza pasa a los personajes, ¿no? Eso es lo más complicado de controlar. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía a Calato? ¡No!